Dijo que no y el tiempo se quedó sin tiempo. Luego la vida hizo una pausa y todo pareció recomponerse, como esos acertijos infantiles en los que sólo falta una palabra, una palabra necesaria y rara. Pero dijo que no, cerró los labios y escuchó el gorgoteo de las sílabas luchando por vivir a la intemperie. Dijo que no y el tiempo oyó el silencio. Luego la vida hizo una pausa y todo fue distinto. El dolor fue más cauto, más sensato. La lujuria lloró en su madriguera y el tiempo inauguró sus máscaras. Hubo un pequeño espanto en los rincones. Temblaron los espejos, agobiados, defendiendo impotentes el azogue. Los pájaros callaron esa tarde y la luna brilló blanca y sin manchas. Ardió la noche como vieja tea, con la absurda avaricia de la muerte, con su luto distante y pegajoso, y un rencor resabiado y carcomido, descargó como lluvia en el desierto. Entonces, sólo entonces, oyó a su corazón ladrando, y se volvió despacio a los espejos, y los vio tiritar con mucho frío y pedir compasión desde su escarcha. Y no supo qué hacer con tanta desmesura, cerró los labios y escuchó al silencio.